Un color bien diverso en esta jornada. Sí, exactamente. En realidad, bueno, lo que pretendemos es seguir teniendo visibilidad en nuestra lucha por los derechos de todas y todas las personas, ¿verdad? Bien, y hoy este mensaje que además se enmarca en el mes de la diversidad que se cambió por cuestiones electorales y que va a estar lleno de actividades. Exacto, en realidad se cambió por cuestiones electorales y porque en realidad en muchos departamentos, cada vez en más departamentos, hay más visibilidad, más marchas, más movilizaciones en relación a esta lucha que es continua y que debe seguir y bueno, y resolvimos trasladarlo a octubre para Florida. ¿Contenta con la convocatoria de hoy que está también diversa de representación? Sí, contentísima, muy contenta. Como ustedes vieron, hay personas de todas las edades, y está buenísimo que todo el mundo se prenda a poder luchar por los derechos que de eso se trata esta movilización, ¿no? Este colectivo, estos dos colectivos, el colectivo LGTBIQ y el colectivo En Marcha, en realidad venimos funcionando hace muchos años, desde hace unos cinco años por lo menos. Lo que cambió en esta oportunidad es que ya no tenemos apoyo desde algunas instituciones de gobierno como sí lo había anteriormente, el Mides, el MEC, entonces bueno, tuvimos que comenzar con bastante tiempo para poder generar fondos, lo hicimos a través de bonos, que la gente respondió notablemente y ahora, bueno, pudimos comprar la tela para poder hacer banderas y pañuelitos que también se nos están agotando.